Enseñar a los niños es una experiencia muy positiva. Es re lindo porque es re puro. No tiene mucho que ver con la vida que yo tenía, que era generar como un fanatismo antes de dar clase. Es algo mucho más puro. Yo estoy con los niños en las clases y me enseñan como esa parte simple de la vida. Los niños disfrutan cosas súper simples. Yo no digo que tenga una manera de vivir súper, la mejor manera de vivir, pero sí creo que hay cosas que son vitales que puedo aprender. Como por ejemplo, uno no es feliz porque la gente le grita. Me refiero cuando se sube al escenario y la gente grita. Uno es feliz con otras cosas. A mí me cuesta mucho los límites o algo así. Para mí los niños son divinos y me cuesta como cortarlos. Cuando de repente me agarran el marcador y se ponen a rayar el pizarrón y les pongo un límite y como que ellos saben que me hacen como una cara o algo y me compran, me recompran. Hay algo que está de más, que es que son una súper esponja. Yo, por ejemplo, he tenido un alumno de tres años que, claro, ellos sí aprenden directamente desde la didáctica y desde la práctica. No les enseño mucho teoría en un principio. Y lo aprenden súper bien. Yo me doy cuenta porque, o sea, yo sé seguir el ritmo y, por ejemplo, sé cuando a alguno le cuesta más. Y a los niños se re nota el cambio, capaz que llegan sin seguir mucho el ritmo y después ya lo empiezan a seguir. Esa idea surgió cuando yo me fui de X13. Estaba entre una y un tío. Yo toda mi vida había soñado con tocar en escenario. Ese era mi sueño en realidad. Pero paradójicamente me di cuenta que cuando en el momento donde yo tocaba en escenario, a veces escenario gigante, de 20.000 personas y mucho fanatismo de la gente, en ese momento mío fue el momento en donde me sentía más vacío. Entonces, claro, fue tanta la desconexión de mí mismo que no pude, que realmente me tuve que separar de los escenarios de la música para poder encontrarlo. Entonces me dediqué unos años a estudiar música. Desde otro lugar, conocer otros mundos. Ahí empecé a ir a la facultad. Y ahí fue que empezaron gurises de mi barrio, ¿no? Que decían, pa, das clases, yo quiero aprender. Bueno, decidí mudarme y en este lugar donde me mudé, que es en donde estamos ahora, me abrí mismo una escuela de música. Enseñar a niños con discapacidad no era lo que estaba en mis primeros horizontes de vida cuando empezaba clase. Pero conectando esto de ser feliz y la vida, bueno, por ejemplo, enseñarle a Facu, a mí fue algo que me cambió la vida. La forma de ver las cosas me cambió todo. Recuerdo las primeras clases con él, me mataron porque, claro, él llegó a ver mis primeros videos, ¿no? Y él me decía, tipo, yo te veía cuando veía. Y a mí me dejaba de lado, ¿viste? Y digo, si tendré pa' agradecer, ¿no? Que a veces me quejo por cualquier cosa, si tendré pa' agradecer, ¿no? Porque tiene, yo para mí, Facu tiene como un espíritu súper guerrero, ¿no? Y, claro, uno a veces tiene dificultades, ¿no? En la vida, cosas, como todo. Y, claro, y de repente yo lo veo a él, que pasa por situaciones súper difíciles, ¿no? No sé cuántas operaciones, creo que como cuatro operaciones en la cabeza, ¿no? Y está, y él siempre llega como con tremenda sonrisa, clase, ¿no? Re contento. Este, se nota que le encanta la música, ¿no? Y eso es algo que a mí me hace feliz, ¿viste? Y nadie grita, nadie me pide una foto, nadie nada, ¿viste? Yo estoy con él, ¿viste? Y es algo que a mí me cambió la forma de ver las cosas, ¿no? Realmente. Bien. Bueno, esta canción la contó si hace más o menos un año y habla un poco de lo que es, que conté en la entrevista. Dice así. He visto caras tristes en la ciudad Y seguimos aprendiendo a amar Si quieres que lo bueno te guarde en un lugar Amar, estar, amar, edad Que nada pasa porque si no más Que caminando que se aprende a caminar Y si quieres que lo bueno te guarde en un lugar Amar, estar, amar, edad Amar, estar sin esperar Aplico lo que leo en los libros Si, y ahora escribo así, bro Limpio como las hojas blancas de mi blog Insisto y tengo un claro que ya estoy listo No limpico, pero domestico el dolor Está implícito Las crisis son pa' crecer Ya no me enrosco por Problemas son pa' conocerse Aunque el horóscopo no esté a mi favor Hoy me conozco, bro Encontré el amor que busqué ayer Se, era pa' mí Me decidí por ser Por hacer lo que me gusta hacer Encuentras lo que buscas Pero hay que ser bien detallista Al soñar que la fama, el dinero No me llenaron, nada externo va a llenar Uno se llena el altar Y hoy quiero darme en estas hojas Cuál, luna llena, alumbra el mar entero Y ni se moja, disfruta El árbol no se enoja Si lo cortan pa' hacer ruta Y respiran gracias al hijo de su tan sagrado Corazón que está asustado Piensan que el mundo es suyo Lo destruyen, angustiados Inseguros huyen a un futuro asegurado Y todo fluye al soltar Amar y darte ha comprobado He visto caras tristes en la ciudad